Buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Contame, decirme tu nombre Mi nombre es Marta Aide y Paolo ¿Y cuándo naciste? En mayo, en el mes de mayo El día 9 del año 32 ¿Y dónde vivís? En Glendale, California ¿Cuánto tiempo hace? ¿Cuánto tiempo hace que vivís en el mes de California? 50 años ¿Y cómo fue tu inglés? Muy regular ¿Cómo fue tu inglés? Dí algo en inglés ¿Dí algo en inglés? Oh my God ¿No sabes qué día de la semana fue? ¿Lunes, martes? ¿Cuándo naciste? No, creo que Wednesday Yo también ¿Y dónde naciste? En Buenos Aires, Argentina Contame un poco, yo sé que tu historia es un poco interesante Contame un poco de tu familia ¿Historias de la familia? No, de tu mamá, de tu papá De todas esas cosas Mi papá era muy joven Entonces nadie quería Que estuviera... No se casaron Pero se fueron a vivir juntos Y ahí nací yo y mi hermano Y éramos lindos, bonitos Niños ¿Qué más quieres saber? Contame las cosas Que cuando había tormenta había muchos truenos Y me asustaban Y yo le decía a los niños que allá arriba estaban moviendo los muebles Por eso era el ruido de los... ¿A qué niños? A mis hijos A sus hijos A los años después Y contame, tu mamá murió Mi mamá murió en un accidente Explotó una bomba De calent... De... Para calentar la comida No supe eso ¿Tú no sabías esa historia? Claro Se usó un calentador Lo que se hacía Que yo siempre pensé que tu mamá murió dando parto a tu hermano No 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 sé por qué malentendía esa historia No, claro Fue una cosa que no podés estar diciéndola Entonces ahí La llevaron en la esquina de la casa de mi tía Que era la hermana de mi papá Era una... Existencia pública Pero no sé cómo Bueno, era una dependencia del gobierno Y ahí la llevaron Ahí murió Enseguida Porque el calentador explotó Bueno ¿Vos qué edad tenías? Cinco meses, creo No, vos tenías cinco Más ¿Y Ernesto era más chico que vos? Claro, Ernesto era así ¿Y vos tenías más de cinco meses? No, entonces seis meses No Me parece que no puede ser eso entonces Bueno ¿Y entonces con quién vivías después? Con la hermana de mi tía Que era hermana de mi papá Que tenía mucho dinero porque eran banqueros de juego ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? ¿Llamaba? Mi tío se llamaba Ernesto Ernesto Gaspar ¿Mi tía? Mi tía se llamaba Juana Juanita La tía Juana ¿Y a vos por qué te pusieron Marta? Nunca supe por qué No, Marta más o menos Pero Aidee ¿De dónde salió? Ahora esta vez que estuve en el hospital Te empezaron Marta Aidee, Marta Aidee ¿Qué memoria más antigua tenés? Que cuando eras lo más joven ¿Qué te acordás? Que me habían llevado a la casa de otra tía Del otro lado de la familia Y yo creo que tenía dos años Y parece que me estaban dando mal de comer Entonces esta tía Que era una señora más grande Me sirvió un plato de espagueti Y dice que me lo comí todo Tenía dos años Interesante la vida ¿Y en dónde vivías? En tiempos diferentes ¿En apartamentos, casas? No casa, una casa grande ¿Era la casa de tu tía? Era la casa de mi tía Donde había armas ¿Armas? ¿Y qué clase de barrio era? Bueno, era el centro de esa ciudad Tanto que cuando Mis suegros Los padres de mi marido Que vinieron de Italia Enseguida Lo primero que hacían los italianos Era salirse de la casa Entonces los ladrillos Viste, hay una medida de los ladrillos Pero el padre de la abuela sería Le puso doble O sea que eran Una fortaleza Lo que hicieron Estaban cerquita De la estación Del ferrocarril Entonces en ese tiempo La gente era tan ignorante Que decía No, no, no Yo no quiero acercar al tren Porque hace ruido ¿Verdad que hacía ruido? De la casa de mi tía Le habían hecho Una madera especial Para que aguantara la puerta O crean esas dos puertas del vidrio ¿Tu mamá dónde nació? Pues es que creo que mi mamá nació en Uruguay ¿Y tu papá? En Lanús En Buenos Aires Entonces Pero la generación antes era de Italia Italianos, no ¿Tus abuelos? Cándido Y mi abuela quedó viuda Y a los 60 años Se casó con un viejo soltero Que tenía su linda casita Trabajaba para el ferrocarril Que en ese tiempo El ferrocarril era una palabra mayor O sea Los buenos trabajos El buen dinero Todo era en el ferrocarril Después de Después de Que murió tu mamá ¿No lo viste más de tu papá? Sí, algunas veces más lo vi Pero no mucho Porque las Mis hermanas no lo querían Entonces contame de tus hermanos Bueno, mucho lo sé Porque yo estuve separado De ellos De los dos hermanos propios De madre y de padre Era Ernesto Y yo Con pocos meses de diferencia De uno del otro Entonces lo que pasó Cuando murió mi mamá La hermana mayor Lo quiso tener ella En ese tiempo Imagínate Decían que era el hijo de ella No, era el El sobrino Entonces Pero a él lo criaron Como un rico Porque mi hermana La media hermana esta Tenían dinero Tenían Fábrica de ropa En eso Que andaba el toro También en eso Entonces Ella crió al toro Como un niño rico En cambio A mí me mandaron Con mi tía Que tenían dinero Los que tenían En casa de juego Pero nunca me tuvieron El cuidado Que le tuvieron a Ernesto Y Ernesto Era un rey Después las otras Hermanas Hijas de mi mamá Muy buenas Muy buenas mujeres Por supuesto Que a mí me querían mucho Hasta último momento Y después Cuál es la historia Del convento Convento Comieron perdices Vivieron felices La historia del gobierno Es que mi tía La que tenía dinero Me quiso llevar A esa escuela buena Paga por supuesto Entonces Esa es una historia Ellos Esta tía mía Tenían Una esquina grande De negocio En pleno centro De Lanús Que era Librería Y agencia de lotería Entonces Ahí también se jugaba Cuando estaba Lo libre El juego Y pasaba El tranvía Que era Un blog propio De la estación Del ferrocarril Entonces Yo iba a una escuela Que estaba justo Donde el tranvía Paraba Daba la vuelta Y ahí Entonces Yo me daba Por supuesto Monedas Todos los días Para dulces Y yo me lo gastaba Todo Y yo tenía Para el tranvía Entonces Me veía Venía fiado Y decía Cuando pase De vuelta Le pago Entonces Ya mi tía Serían centavos No sé cuánto sería Posiblemente Cinco caramelos Por cinco centavos O algo así ¿Y de la escuela? No, de la escuela Que te explotaban Porque yo no pagaba Pero tenía que trabajar Tenía que ganarme la escuela No hay que barrer Lavar las escaleras Buena comida El pan más rico Que comí en mi vida Que lo hacían en la cárcel Los presos De la Que sería la estación principal De policía En Palermo Pero el pan riquísimo Toda la mañana Lo traían calentito Y algunas se reían Decían Nos dan pan De la cárcel ¿Y después? Vivieron felices Comieron perdices Y a mí no me dieron Porque yo no quise Unas perdicitas En escabriche ¿Te das cuenta? Bueno, esta de la silla Está muy baja ¿Qué inventos? ¿Qué desarrollos técnicos? La televisión ¿Cosas nuevas? ¿Cuándo viste la televisión? ¿Cuándo viste la primera vez? Uf, hace tantos años Que no todo el mundo Tenía televisión Era la casa Del doctor De mis chicos Que la madre Había sido Amiga de la abuela Y entonces Cuando yo iba En lugar de ir a la oficina Iba al comedor De ella y ahí Y este Y el doctor Navarro El apellido Era fantástico Hombre Casualmente Yo me estaba acordando De él Porque Cuando En el último momento Cuando ya El cáncer Estaba Proclamado El hijo No dice Por favor Dice Que Decide Al tío Osvaldo Que no esté En un momento Más acá Que se vayan Como ya estaban Los trámites Empezados Y todo Bueno Ahí fue cuando Le encontraron La mancha En el pulmón Que más teléfonos Tenéfonos había Nosotros En la casa De mi tía Ya te digo Como eran Este Banqueros Banqueros De juego Estaba Era un teléfono Grande De madera Y había que llamar A la operadora Y hacía Y ese teléfono Estaba conectado Con el hipódromo O sea Que era algo serio Yo por eso Vi tanta plata En mi vida En esa cama En el cama Del dormitorio De mi tía Que era cromada Primero eran de bronce Todavía Y esta hora Era cromada Ya la más nueva Y entonces Tenía A los costados Un firulete Y que ahí Se lo recaba Y había No un pozo Sino un hoyo Y ahí era Donde escondían Las planillas Pero este tío mío Era tan inteligente Que yo siempre digo Si hubiese vivido En esta época Sería uno De los presentadores De televisión Porque encima Era guapón Era alto Pelado Y entonces Él iba A lo que decimos El boliche Donde iba A tomar un trago Era enfrente Justo de la gente De la casa Y ahí Y ahí levantaba Entonces Era tan inteligente Y tenía una capacidad Que iba a la casa Con un paquete Así de concat Proyuto Salame Todos los días Era eso Antes de comer El fiambre A la mesa Y entonces Y él iba Después Se iba Al dormitorio De él De ellos De mi tía Y hacía los números Todo lo que traía Y había mucho dinero Porque cuando jugás De verdad Era el juego ahí El tipo Tenía una cabeza Una inteligencia Y tuvieron Una sola hija Y a los 15 años Se le murió De una infección A la muela Ese año Se recibía De maestra Y era maestra De piano Oh Mi tía Se quiso matar Mi tío Se quiso Golpear la cabeza Se pudieron resignar Por años A la muerte De la chica Yo no estaba Porque yo estaba En el convento Pero dice Que cuando Que el funeral No sé cuántas cuadras Había de gente Tenían una Una librería Era el negocio principal Y la agencia De lotería La abuela Jugaba a la quinela No sabía leer Ni escribir Pero tenés que ver Qué jugadas Que se hacía La abuela Ok ¿Qué más? ¿Y de la escuela Qué te acordás? De la escuela Que cuando las chicas Se hacían pipi En la cama Que eran chiquitas Que son crueles Las monjas A veces Entonces Les juntaban Todo el pelo Ustedes lo viste Cómo se hace La zayda acá Pero lo envolvían En hilo zigzag ¿Sabés cuál es el hilo zigzag? Ese hilo peludo Duro Entonces Ese copete Se lo envolvían Todo Entonces Todo el día Tenía que ir así Todos los chicos O sea Sí Cosas Crueles La comida Era buena Daban una sopa De leche A la noche A veces Que nunca supe Cómo se hacía Pero era tan rica Y contame de tu esposo ¿De mi esposo? Sí En primer lugar Éramos parientes Mi marido era Hijo del hermano Del padre O sea que Ernesto El toro Era hijo De Cari Y yo Era hija de Cari Pero como te digo Nos criaron separados Cuando mi mamá murió La hermana mayor Que hace poco Que murió Llamas Celia Celia Lo agarró a él Al toro Lo crió ella Y esta se terminaba De casar Con un ejecutivo Del ferrocarril Mira las cosas Que me puedo acordar El vestido de novia Tenía siete metros De cola En ese tiempo Era muy importante Cuanto más larga Era la cola Más importante Era la novia Así que Ellos se veían Con Ernesto Pero conmigo no Al de vez en cuando Las veía Ayer estábamos hablando Que para Pascua Allá se usan mucho Los huevos de Pascua Acá no se ven tanto Los de chocolate Allá era una locura Para Pascua Entonces en la casa De la otra De mi hermana La que vino acá Hola Qué seriecito que va Ay mejor no contarse Entonces mi hermana Estangeli Era una pasión Por los chicos Le daban lo que le pedían Y entonces Van a comprar los huevos Entonces fue a ella A comprar más Porque se ve Ella le daba a todos Era muy mano larga Entonces dice Vino a la casa Y dijo Ay Dice Qué lástima Los huevos están agotados El Kike El Kike creo que tenía dos años Y le quedó esa palabra Y le decían Nene Cómo están los huevos Agotados Era una palabra grande Agotados Ok Entonces a papá Lo conocías Desde joven Claro Claro papá Me conoció a mí Cuando yo era baby Que siempre dijo Ya dice No sé cómo me equivoqué Dice Ya me habías pillado En ese tiempo Tenía diez años Más que yo Comieron perdices Venieron felices Y a mí no me dieron Porque yo no quise ¿Y se encontraron otra vez Más tarde o...? Claro cuando yo ya tenía Tal vez doce, catorce años Y creo que lo volví a ver En la casa de mi abuela Que tenía plantaciones Vegetales Chocos Y entonces vino a ayudar A cosechar Y de ahí no sé Cómo salen los románticos Cómo salen Que un día le quise dar Con una fuente en la cabeza ¿Y qué edad tenías Cuando te casaste? Dieciocho Y él tenía Veintiocho Veintiocho ¿Y qué vas a hacer Con esa entrevista? Tenía que hacer la entrevista Para saber las cosas Ah bueno Ya la Verónica Lo había averiguado Todo antes Mañana voy a hacer Lo mismo con mis hijos ¿Cómo se casaron? Lo de mi abuela Era muy interesante Porque a los sesenta Y tantos años Tenía dos casas Y entonces Los hijos Se supone Que tenían que pagar Los impuestos Entonces le decían Pedro, Juan Hay que pagar Y le decían Mañana Cada día Le decían mañana Hasta que una mañana Se levantó la abuela Y habían puesto ya El cartel De Lo remataron Esto sinvergüenzas Decía la abuela ¿Y tu casamiento Cómo fue? ¿El mío? Nada Fuimos al registro civil Y nada más De nada más Tu papá me quería sacar De la casa Imagínate Una casa de juego Eran todos hombres Y yo estaba Muchachita Entonces Paolo no le gustaba Que yo estuviera ahí Fumaban sí De fumar Me acuerdo Que todos fumaban Ahora lo que Lo que se trabajaba Mucho ahí En el empeño Los jugadores Se jugaban hasta la camiseta Entonces pues tenían que vender Mi tía La que se quedó con todo La tía negra Que estuvo acá también La tía negra Nos contó ahora cuando vino Que tenía una caja grande así En el congelador Abajo del congelador Con todas las joyas Y todo Que eran todas cosas Que le quedaron De los pobres jugadores La policía fue Varias veces Armado ¿Verdad? Que había armas en la casa Había un mueble Que nosotros hicimos Un ropero Bajo No Muy grande Y ahí Yo podía poner la mano Y agarrar la pistola Porque estaba ahí nomás Estaba en el camino Donde En caso de necesitarla Y estaba Muy interesante Todas esas cosas ¿Y tus hijos? ¿Mis hijos? Cuéntame de tus hijos Lindo mis hijos El Quiquito La verdad Era hermoso Yo no me acuerdo De los ojos Pero todos Me están hablando De los ojos Del Quiquito Era lindo Quiquito Después de la chimichurra Cuando llegó La chimichuza No era tan linda Y era orejona Pobre Tenía unas orejas Tan grandes Y la madrina Dicía Ofelia No te preocupes Cuando le crece El pelo Se las tapás Orejona Y con el chupete Hasta los seis años Así le costó A tu padre El dentista Porque le pusieron El aparato Para enderezarlo Todos los días Tenía que ir Al dentista Cada vez que iba Le movía un poquito El tornillito Lo iba agrandando Y así le agrandó El paladar ¿Allá o aquí? No, allá ¿Y qué más? Tienes otro hijo También me parece La Alicia decía La Alicia Había en el cuadro De nosotros Había el señor El profesor Valdés Era un profesor Era del otro bando Y él estuvo Dando clase Al Kike un año En cultura general Era un genio el tipo Entonces un día pasa Y Chau linda Le dice a la Alicia Que era linda La Alicia Una muñeca Dicía Chau linda Entonces Un día El profesor va Y le dice A la abuela Dice Ay doña Elena ¿Sabe lo que me dijo Su nieta? Dice Yo le dije Que linda Y me dijo Chau culo Te va a mirar Pobre Alicia Y me dijo Ya un culo Esa es de Alicia Y después Cuando nació La Alicia Como te digo Con el chupete Hasta los seis meses Era muy linda Tanto que habían sacado Una muñeca Viste Como ahora Ponerle la Barbie Pero esta no Esta era una muñeca De verdad El tío Osvaldo Le mandó De Argentina Cuando Apenas Él vino para acá Fue lo primero Que le mandó Cati Creo que llamaba La muñeca Y ese nombre La llamaban La Alicia Porque era Propiamente Una muñeca Y un pelo Rizadito Como yo le digo A estos Que el nene Va a tener El pelo De Abdullah Abdullah Tiene el pelo Crespito Pegado Casi al cuero Lo que Los negros Son motitas Y después Cuando llegó El regalo Del genio Del Que iba a ser El genio De Glendel Era grande Vos eras grandote Llamaban la atención Y eras lindo Todos los tres Ustedes fueron lindos El tío Osvaldo Y la abuela Era hermano De tu papá ¿Y cuándo Se vinieron aquí A Estados Unidos? ¿Cuándo nos vinimos? ¿Cuándo vinieron ellos? ¿Quién vino primero? No, primero vino La abuela Porque el tío Se casó Después de unos cuantos años ¿Primero vino el tío? Primero vino el tío ¿Qué año fue? Yo no La guerra de Vietnam No ¿Qué año fue? Estamos en guerra Este vino ¿Fue antes de nacer De que nací yo o no? Oh, sí Queríamos que vos nacieras acá Pero no No llegó a tiempo ¿Tres años? Cuando vinimos Vos cumplías tres años Entonces vino el tío ¿Cuándo vino el primero? El tío primero Con buen trabajo ¿Y después años después vino la abuela? Era cuando la abuela Era poco tiempo después ¿Pero antes que nací era yo o no? ¿O después de nacer? La abuela creo que vino antes de nacer vos No Cuando vos naciste Estabas ahí Porque yo vine del hospital Tu papá me había buscado en un jeep Recién parida Me subí Paró en la casa de la tía Enrica Que era por ahí por el barrio Y me fui Y tomé un vaso grande así De vino con soda Porque era diciembre Y un hospital pequeño El doctor era amigo de alguien De la familia Pero muy en La parte muy elegante Lomas ¿Sabés dónde están Donde son las lomas? Es elegante Las lomas de Zamora Ahí es el hospital Donde vos naciste Y también Eras grande como un elefante ¿Y qué te acordás más De los tiempos Entre tener hijos Y mudarte a Estados Unidos? ¿El tiempo? En esos tiempos En esos tiempos Y eran muy difíciles Porque todo era muy caro No se podía comprar nada ¿Y de emigrar a Estados Unidos ¿Qué te acordás? Bueno, del primer momento Porque como tal vez Nosotros no tuvimos la ilusión Como las otras gente Que conocíamos Ay, de llegar Y la casa Y el swimming pool Viste Nosotros no pensábamos Nunca en esas cosas ¿Cuál fue la parte más difícil De emigrar? Yo te digo la verdad Que yo no sufrí La separación Porque estábamos ya Medios separados Todos Cada uno por su lado Mi abuela estaba viuda Con siete hijos mayores Y un buen día Fue a la casa Y le dijo A los hijos Vengan que les voy a presentar A mi novio Y enseguida Al poquito tiempo Se casaron Por la iglesia Y todo Entonces el abuelo murió El abuelo se muere Le da un ataque al corazón Tocaba el acordeón Se llamaba Alejandro Alejandro tocaba el acordeón Era alegre, persona Entonces íbamos al cementerio Que era cerca De donde vivían Y la abuela Desde que pisaba el cementerio Empezaba A contarle Al muerto Todo lo que los hijos Le habían hecho Que no No pagaban los impuestos Y que perdieron las casas Entonces decía Ay Alejandro Y gritaba por el cementerio Como iba con ella O sea que Cosas que Le gustaba ir al cementerio Un año se fue En pleno invierno Con un frío Se fue con el Quique Y empezó a llover Y se tuvieron que meter Adentro de una tumba Esas compuertas Y ventanas Y el Quique iba en el tren Tenía pasión por el tren Iba con el maquinista Vea como no dejaba Yo hacer esas cosas No sé por qué Este de enfrente Habrá cortado El árbol de Níspero Estaba lleno de Níspero Estaba lleno de Níspero De tus hijos Yo recuerdo cuando nació el más chico Que estaba grande Pesado Lindo Y le encantaban Las electrónicas Y los motores Tenía dos años Y el padre estaba arreglando Y el padre estaba arreglando Unas Isitalia No sé No la vi nunca más Es por Unas Isitalia Y yo lo llevaba todo Vestidito de blanco Con zapatos blancos Cuando decía ¿Dónde está el Ose? El Ose estaba bajo el auto Todo engrasado salía Y desarmaba todo El padre decía Este va a ser ingeniero desarmista Así se llamaba tu papá Después tenemos la otra parte Que está mezclada un poco La suerte Y un poco la desdicha Como papá Le encontraron el cáncer Justo porque nos veníamos para acá Todas las cosas que pasaron Y siempre tuvimos ayuda Y gente que nos acompañó Mirá que tuvimos buenos amigos Después se echaron a perder Pero los Pebai Fueron de los Méndez ¿Quién sabe qué será de los Méndez? Contame de cuando encontraron La mancha Fue horrible ¿Era antes de venir? Claro Cuando le mandaron Cuando la radiografía Para el pasar Para la visa Entonces nos fuimos Cuando en la primera radiografía Dice Tiene que Ir al hospital británico Hacerse una panorámica Y entonces ahí siguieron Encontrando lo mismo Pero no le dieron importancia ¿Cuándo supieron Que no era tuberculosis? Más o menos Habría pasado un año Porque tenía que ir Hacerse examen Todas las semanas ¿Todavía antes de venir? No, no Eso cuando Cuando vinimos Cuando vinimos Vinieron del departamento De salud Hacerle preguntas Y cosas De la enfermedad Y me dijeron Si se dejaba Que tenía que hacerse ver Si no lo deportaban Si se negaba A un examen médico ¿Y si tenía tuberculosis? ¿Qué había pasado? Te curan La tuberculosis Te la curan En el tiempo Que papá La primera vez Que estuvo internado No me confundo A veces con la fecha Había cantidad De tuberculosis Había un departamento Que era todo Tenía que estar Con máscara Sí Y con la abuela ¿Qué pasó? La abuela La gilma Y yo Encontramos un ventilador En la calle Yo lo vi nuevecito Y lo metimos En el Tenía el corvé Cuando lo traemos A casa Me dice Papá Otra ¿Puedes más basura? Cuando lo miró Era de los de agua Y que tenía El nuevo flamante Le faltaba Donde cierra el agua Eso Como una llavecita Ponele que fuera Eso andaba Que te enfriaba Hasta el hígado Y el abuelo El abuelo Sí se sentó Bien al lado Abajo de la ventana Bien fresquito Y le dio pulmonía Inmediatamente Le dio pulmonía Bueno Pero eso se curó En casa No Cuando murió Fue Los riñones Ya Ahora nunca La abuelas La habían tratado Por diabetes Ni habían hablado Nunca De diabetes Pero también Tuvo susto De tuberculosis De vergadeza ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Están bailando El marambo? La lista Sería buena Hacer toda la gente Que ayudamos Con comida Con Mirá los franceses ¿Cuánto tiempo Le estuvimos llevando comida A los fines de semana? Comida Era carne picada Margarita Compraba la carne Margarita Ruiz Carne picada Pan Ayer Hace dos o tres días Que me llamó Porque yo digo Bueno Esta es la última vez Porque está vieja Está enferma Se cayó Ya no sé cuántas veces Y se cae siempre En el baño Donde hay más peligros ¿Ves? No sé Este será El doctor El hijo de Roberto Que está en medicina Hace no sé cuántos años Nosotros encontramos Muy buena gente Mirá el doctor Sulte El doctor Sulte El doctor Sulte fue fantástico El doctor Sulte fue fantástico En el Rosario En el Rosario En el funeral Lo que sea Hubo temblores O sea que cuando ella estaba En el Ya para en el funeral Hubo temblores Y era horrible Ahí en el cementerio Te parece que era peor Entonces ella murió Murió después del terremoto Sí Te dijeron ahora que venían No 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 Gracias por ver el video.